Por eso, tú serás mi baby, solo tú mi baby Y nosotros somos los cumbieros del sur Esto, fuerte el aplauso para todos ustedes, para ellos con mucho cariño Desde Puerto Escondido, Oaxaca Puerto Escondido, la ciudad que nos reside, desde allá venimos ahorita Bueno, anoche estuvimos trabajando por ahí en Oaxaca, Oaxaca, en San Pablo, Huila Pero vivimos en Puerto Escondido, allá estamos radicando Claro, ¿qué tal el viaje hasta la Ciudad de México? Muy cansado, muy cansado, desvelados, un poquito desvelados Con la presión del tráfico ahorita a entrar a la ciudad Sentíamos que no llegábamos, pero ya estamos aquí, gracias a Dios Ya presento en la transmisión Con toda la actitud, el buen ánimo Con toda la actitud, con buen ánimo y contentos, muy felices para complacer a todo el público Claro, con muchas ganas de bailar esta tarde, ya lo saben aquí Entitando a sus amigos completamente en vivo desde la Ciudad de México Y bueno, pues vamos a empezar a complacer a todos los amigos que nos están viendo Que se están conectando, que ya están compartiendo la transmisión Y bueno, ya lo saben, manden su saludo, denle like Esta tarde los cumbieros del sur Y bueno, pues, ¿con qué tema vamos a complacer esta tarde? Vamos a iniciar con un temita Precisamente se llama Son los cumbieros Un tema que identifica a esta agrupación Bueno, pues, vámonos con este tema Y regresamos para platicar con ellos Pero, chicos, ¿ya compartieron la transmisión? ¿Ya? ¿Seguros? ¿Seguros? Segurísimos Bueno, pues, vámonos con este tema para todos ustedes Hoy aquí en Titano y sus amigos Vamos a bailar Con él, pues, vámonos con este tema para todos ustedes Son los queuvieron del sur los que tocan muy alegre, tocan baleros y cumbles y también ver que tenga Son los queuvieron del sur, los que vienen a tocar. Y aquí estamos, aquí estamos Venga, venga otra muchacha, nunca deje ni a bailar Que le conmulto los cumbieron, no se cansan de tocar Báinale otra muchacha, nunca deje ni a bailar Que le conmulto los cumbieron, no se cansan de tocar Son los cumbieron del sur, los que vienen a tocar Pa' que vuelvan suavecito a ese ritmo a todo dar Son los cumbieron del sur, los que vienen a tocar Pa' que vuelvan suavecito a ese ritmo a todo dar Saludamos con cariño a los amigos A través de las redes sociales, gracias por el apoyo A través de las redes sociales, gracias por el apoyo Gracias por ver el video Y nos fuimos Eso, los cumbieron del sur, fuera de aplauso para ustedes chicos Ese ánimo Y bueno, Emiliano y Luis Gallardo Supongo que son ustedes, ¿verdad? Bueno pues, fundadores, fundadores de la agrupación Fundadores de la agrupación Mi papá, el señor Emiliano Gallardo Camacho Por ahí unas palabras para ver, para que salude al público Bueno, mandamos un saludo en especial para todo el público que nos está viendo Y para todos los fans de aquí, de los cumbieron del sur Desde 1975 a esta fecha, pues le damos gracias a Dios Que todavía nos está dejando para conocer a toda la gente bonita que nos está viendo Claro que sí, el saludo principalmente para todos los fans, amigos, seguidores Que apoyan a los cumbieros del sur Y bueno pues, nosotros muy contentos de tenerlos esta tarde aquí en Titanio TV Y tenemos los primeros saludos para Checo Lanche Saludos para Chelly Bautista, saluditos Max Puine, saludos amigos desde Toluquita Claro que sí, besos para Max Para Isabela Montaño, saludos cumbieros del sur Para Hugo Clavel, saludos para Hugo con mucho cariño Para Bravo Chapu, saludos amigos Claro que sí, desde New Jersey Que por cierto, ahorita ellos, ellos nos tienen sorpresas Ahorita lo vamos a dejar para más al ratito No se preocupen, para que no se desconecten El saludo para Romina, saludos para Jorge Ángel Herrera Claro que sí, saludos desde Coatzacoalcos Claro que sí, toquen la canción El gatito o Mujer cantinera ¿Sí traen esos temas? ¿Y si van a complacer? Claro que sí, ahorita complacen para todos ustedes con mucho cariño Para Jorge Ángel que está pidiendo estos temas Para Vita y Faustino Jaime, saludos desde Arizona Claro que sí Para Alfonso Martínez, saludos desde Otumba, Estado de México Alexa Guerrero, ahí está Dímelo de frente, porfis, esa también Ya ven, ya tenemos muchas peticiones chicos Para Agus Reyes desde Tlahuac, claro que sí Y bueno, para Marco Ortiz, saludos a los cumbieros del sur Felicidades que canten Dímelo de frente Bueno pues, ¿con qué vamos a complacer? Pues vamos con ese temita Dímelo de frente Que lo están solicitando Claro que sí, también para Dogi, Roquerito, Burot, Laquiltepec, Guerrero, México Para mis viejitos María de Jesús y Santiago Sebastián De parte de sus hijos Antonia, Rosalba y Antonio desde Nueva York Ahí están los saludos para todos los amigos de la Unión Americana Y bueno pues, van a complacer con el tema de Dímelo de frente Bueno, para ustedes con mucho cariño Vámonos con esto Vengo a decirte que te quiero todavía Vengo a decirte que sin ti no viviría Si no me quieres de una vez, dímelo de frente Para llevarme esas palabras en mi mente Yo ya no sé De lo que será de mí Yo bien lo sé Que sin ti voy a morir Dime mujer Si en verdad me amas a mí Dime por Dios Por favor no seas así Si no me quieres de una vez, dímelo de frente Para llevarme Para llevarme Para llevarme Y esas palabras en mi mente Yo ya no sé De lo que será de mí Yo ya no sé Yo ya no sé Yo ya no sé Yo ya no sé Dime por Dios Por favor no seas así Eso, dímelo de frente Cruz Suárez Saludos a mi amigo Santos Venegas Santiago Para Hugo Clavel Saludos para todos los integrantes De los cumbieros del sur Mándenle saludos por favor Claro que sí queremos saludar A todos Todas esas amistades que tenemos En los Estados Unidos Que seguramente nos están viendo En esa transmisión Allá para mi amigo Chapo Bravo Allá para Eric Para mi amigo Antonio Cárdenas Para mi primo Chuy Chuy Altamirano Son muchos amigos Que nos están mirando Seguramente en esa transmisión Y primeramente Dios Próximamente ya En unos días más Les damos una visitada Por allá por la Unión Americana En la gira 2019 De los cumbieros del sur Claro que sí En el mes de junio Exactamente Para ser exacto El día 4 de junio 4 de junio Partimos de aquí de México Hacia la Unión Americana Estaremos visitando Los estados de Nueva York Nueva Jersey Ohio y Maryland Claro que sí Ya lo saben Esperen por allá A los cumbieros del sur Ellos se van a estar presentando En esta gira A partir del 4 de junio El 4 de junio Partimos de aquí De la Ciudad de México Y estaremos presentándonos Dos fines de semana Allá en los Estados Unidos Bueno pues ahí está la noticia ¿Verdad? Y bueno para Luis de Anda Pueden dedicar la canción de Tomasa O la cumbia del periódico Saludos para los cumbieros del sur Y guerreros del amor Claro que sí Ahorita van a ir complaciendo Poco a poco Para Agus Reyes Saludos desde la Ciudad de México Chuy Eso es todo primo Saludos desde Atlanta Para Hugo Clavel Toquen la de la cantinera Ahorita también Ahorita también te complacen Para Francisco Gallardo Los amo Ya los extrañaba En Titanio Cántenme la del gatito La mejor rola del mundo También van a complacer con ese tema Ahorita Paco Ahorita te complacen con tu tema Para Leonel González Saludos Claro que sí Sonido cibernético Para Jaciel Peralta Ruiz Saludos a Luis Gallardo Y a todos los integrantes De los cumbieros Para Jesús Villanueva Dímelo de frente Ya Complacidos con este tema Dímelo de frente Claro que sí Desde California Caliquiro Saludos amigos Francisco López Claro que sí Y para Margarita Gutiérrez Saludos Recordar los cumbieros A ver, a ver Espérenme Ah ya Cuando ella era niña Con esta música Recuerda a su papá Entonces yo creo que este tema Va con mucho Con mucho cariño Para Margarita Aquella que nos está viendo Desde la Unión Americana ¿Qué tema le vamos a dedicar? Vamos a mandar algo Una charanga El gatito Vamos a comenzar el gatito De una vez Que no he solicitado este tema El gatito Bueno pues Vamos a complacer Para seguir bailando Y disfrutando En esta gran tarde Aquí en Titán Y sus amigos Vámonos con esto El gatito Ya no bajé a la casa Ya nunca volverá Ya nunca volverá Porque el gatito Ya contra su mamá Ya no bajé a la casa Ya nunca volverá Porque el gatito Ya contra su mamá Sorita Ya contra su gato Ay quito Ese gatito condenado No lo encuentro Ya han pasado dos meses Y sin aparecer Hombre de mí Sorita Lo que se va a dormir Ya han pasado dos meses Y sin aparecer Hombre de mí Sorita Lo que se va a dormir Ya no había solicitada Y ya no quiere llamar Porque el bojil gatito Ya nunca volverá Porque ahora no le vive Hace pan del calor Hace patas de madre Hace pan por ratón Sorita ¿Ya han matado su gato? Ay quito te digo Que ese gatito No lo he encontrado Porque el bojil gatito Porque el bojil gatito Ya contra su mamá Ya no volvió a la casa Ya nunca volverá Porque el bojil gatito Ya contra su mamá Sorita ¿Ya ha encontrado su gato? Ay quito Ya me cansé de buscarle Y no lo encuentro ¿Dónde anda el gatito? ¿Dónde anda el gatito? Y eso va Allá para mi pequeña Vene a Linaí Hasta Puerto Escondido Y allá para que baile Emilianito El gatito Para todos los amigos Que lo solicitaron Ahí está para todos ustedes Con mucho cariño Y bueno A lo largo de toda esta trayectoria Que ustedes ya nos contaban Hace un momento Ya más de 40 discos grabados Exactamente Ya más de 40 discos grabados Aproximadamente Ya primeramente Dios en un año 2020 Estará cumpliendo La agrupación 45 años De trayectoria artística Ya El grupo Pues ya Desde 1975 Se inició con este proyecto Y hasta la fecha Gracias a Dios Y a todo el público El grupo sigue Gracias a toda la gente Que nos apoya Que nunca nos ha dejado De apoyar Siempre ha seguido Esta agrupación Siempre ha seguido La música Los temas Y pues esperemos Y no nos dejen De apoyar Ojalá que sean Muchos años Todavía de apoyo Así será Se nota Tienen muchos amigos Ya conectados Muchos seguidores Manden por favor Saludos para ellos En especial Porque muchos son De la Unión Americana Claro que sí La mayoría Yo sé que la mayoría Son de la Unión Americana Tenemos muchos amigos Muchos seguidores Cuando vamos para allá De gira Personas que no conocemos Siempre nos van a visitar A los salones Al hotel Van siempre a A saludarnos Son gente Que estima mucho A mi papá El señor Emiliano Gallardo Lo quieren mucho Sigue mucho su música Y le agradecemos A toda esa gente Bonita de los Estados Unidos Que cada vez Que vamos a ir para allá Se portan muy bien Con nosotros Dios me los bendiga A todos ellos Y primeramente Dios Ahora en junio Nos volveremos a ver Besotes para ellos Con mucho cariño Y bueno para Doggy Roquerito Feliz 10 de mayo Para todas las mamis Que tienen a sus hijos En la Unión Americana Claro que sí Para todos ellos Y ellas con mucho cariño Para Matías Martínez Canten La Mentirosa ¿También se puede? También Para Yuyo Peralta Para Alejandro Martínez La de Arrepentido También tenemos el saludo Para Yuyo Peralta Desde Yaytepec, Oaxaca Para Castro Alejandro Saludos desde Vancouver, Washington Alexa Guerrero Saludos Don Emiliano Rifa Pues también mande ese saludo Por favor Para ¿Para quién era? Para Alexa Guerrero Para Alexa Guerrero Bueno Vamos a mandar un saludo Para Alexa Guerrero De parte de los Jumbres del Sur Y su amigo Emiliano Gallardo Un saludo para ellos Saludotes Para Francisco Altamirano Eso es todo Joel Gómez Saludos desde Playa del Carmen Leonel González Saludos Itanio Records Por siempre los mejores Muchas gracias Leonel González Para Chuy La de Voy a Embriagarme Eric Gerardo Mora Saludos a Carlos Ramírez Mora Para Francisco López El huerfanito También Para Jesús Mando Saludos desde Oaxaca ¿Qué recuerdos? Para Margarita Gutiérrez A mi papi que en paz descanse Le gustaba la de la flaca Y enredada Enramada Enramada Flaca y enramada 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 Van a complacer también con ese tema Claro que sí Temas del recuerdo También para Francisco López Ahí está el saludo ¿Con qué tema nos vamos a ir? Vamos a complacerlo de una vez con la flaca Claro que sí Bueno pues vamos a complacer para todos ustedes Que bueno que recuerdan con esta música Para ellos con mucho cariño Y bueno pues no se desconecten Bueno vámonos con esto Y dice así La flaca Ay me diga mi capa Que quiero un amor Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero aquí es a flaca compadre Porque gorda no Yo quiero un amor Pero aquí es a flaca compadre Porque gorda no Y compadre Así la quiere flaquita Así me da Y eso va Para Hermenegildo Ayona Hasta San Juan Capitrano California Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero aquí es a flaca compadre Para que gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero aquí es a flaca compadre Para que gorda no Allá para Jorge Mendoza En Guaquigan y Linoise Familia Romero Para Francisco Juárez Allá en Chicago Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero aquí es a flaca compadre Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero aquí es a flaca compadre Porque gorda no Y nos fuimos Hasta el Salón Sagitario ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso chicos para ustedes! Vamos a continuar con más saludos en esta tarde Muchas gracias por ver el programa Y bueno, tenemos saludos para Vita y Faustino Jaimes ¡Qué buenas canciones! Me hacen recordar mi niñez Yo crecí escuchando Los Cumbieros del Sur Para ella con mucho cariño todos estos temas Ya lo saben, completamente en vivo aquí en Titanio TV Para Junior Moreno, saludos para su novia con mucho cariño Para Abelardo Martínez Saludos para Licenciado Damaso Y para Janiel Gómez Ahí está Para Francisco López Que me castigue el cielo Y puro Cumbieros del Sur También traen ese tema ¡Qué padre que estén complaciendo a todos los amigos! Se siente toda la actitud, el ánimo Dan ganas de bailar Sí, gracias a Dios por la gente que nos está apoyando Tenemos muchísimos temas Yo sé que la gente los conoce, los identifica Gracias a Dios la mayoría de temas Se puede decir que la mayoría, el 99% Son temas propios Son temas propios, temas de la autoría de aquí de mi papá Que es el compositor del grupo Y pues tenemos mucho material, gracias a Dios Y qué bueno que estén pidiendo y nosotros complaciendo Claro, está perfecto Para Guacamaya Liborio Saludos, ahí está para él Para Patricio Santiago Mendoza Los estamos escuchando en Lázaro Cárdenas, Michoacán Los Cumbieros Angélica Cristo Lagunes Saludos cordiales También para Jesús Una tarde de marzo de California Ahí está el saludo también Ahorita te complacen Para Carlos Santos Saludos Cumbieros del Sur Desde Chicago Para Iván Cortés Eso es todo Puro ambiente sano Claro que sí Para Heriberto Castro Claro que sí Desde New Jersey Para Alfredo Castañeda Bendiciones hermanos Gran amigo de la música también Es músico Mi amigo Alfredo Castañeda Para él y todos sus muchachos Con mucho gusto Perfecto Y bueno Antes de irse a la gira para Estados Unidos ¿Dónde se van a estar presentando en estos tres meses? ¿Sí son mayo? No En este mayo Porque ya se van en junio Estaremos mañana El día de mañana 4 de mayo En el Salón Sagitario Regresamos después de una larga ausencia Tres, cuatro años me parece Que no hemos ido al salón Y hasta ahorita hubo espacio Y vamos a invitar a toda la gente Que siempre nos ha seguido El día 4 de mayo Que es el día de mañana Sábado En el Salón Sagitario En Ciudad Nezahualcóyos Bueno pues ahí está la cita Aprovecharon Ya que estaban aquí en la Ciudad de México De una vez mañana Al Sagitario Y bueno pues ahí está para todos ustedes Ustedes los cumbieros del sur Ellos ahorita nos van a decir sus redes sociales Números telefónicos Pero primero nos vamos a ir Con este tema que se llama Vamos a complacer con la cantinera Ya que se está quedando este temita De hace rato lo pidieron ya dos, tres personas Y vamos a complacerlo Queremos también saludar a nuestro chofer Saludos Un poquito desvelado Hombre estuvo largo el viaje Desde anoche Desde San Pablo, Huilá, Oaxaca Hasta ahorita Pero gracias a Dios Llegamos a tiempo a la transmisión Saludos para nuestro chofer El señor Atenógenes Hernández Díaz ¿Sale? Ahorita también le vamos a dedicar un tema Para que despierte Bueno pues vámonos con este tema Que está muy, muy solicitado La cantinera Para todos ustedes Vámonos con esto Una mujer cantinera No le importa su dinero Cuando se lo anda gastando En cantinas y en cantinas Se los anda disfrutando Cuando se pone a tomar Cuando se pone a tomar No hay uno que le iguale al trago Los que se ponen con ella Andan muy bien preparados A comprar lo que sea bueno Pero con buenos centavos Y de bebidas mejores Mal importa lo que sea bueno Mal importa lo que vale 45 Para darle gusto a cualquiera Los policías que la buscan La buscan por carreteras No la buscan por cantinas Saben bien lo que le esperan Esto es lo que les digo De esa mujer cantinera Paseando con sus amigos La verán por donde quieran Y olvidarán nunca el ritmo Solamente que se muere Los cumbieros del sur Complaciendo en esta tarde De peticiones Ya es tarde de peticiones Exactamente Traíamos un repertorio Fija de Fanny Y ya no llevamos el orden Porque estamos complaciendo A la gente Y nos da gusto Que pidan los temas Nosotros encantados De complacerlos Y ustedes sigan pidiendo Que nosotros aquí estamos Para cumplir sus peticiones Perfecto Vamos a continuar Con más saludos Porque hay bastantes Para César García Toquen la de Elenita Yuyo Peralta Toquen la de Recordando a mis amigos Porfa Oscar Antonio Coraza Cruz Saludos Gali Garcita Escuchar su música Me recordó el mar claro Para Chinón López Saludos desde Selma, California Para Giovanni Álvarez Saludos para los cumbieros Y que toquen la cumbia Del Barrigón Hay muchos temas Creo que vamos a ir anotando Para que no se nos pase ninguno Sí, son bastantes Saludos para Rufo Saludos desde Acapulco Cándido Ramírez Saludos Compláseme con una canción Porfa Mujer Cantinera Es allá Apenas ahorita Por aquí estamos viendo Claro que sí Dieguis Alonso Saludos desde Florida Duende Verde Inquieto Saludos desde California El Cachorrito Puro Tropical Para Ruperto Santiago Saludos Compa Santos Claro que sí Desde Tempel, Colorado Juan Gabriel Alonso Barrera Bendiciones Nico Silva Desde Puerto Escondido Saludos Emiliano Gallardo Y para Juan José Julián Saludos Claro que sí Desde Nayarit Y para Rufino Saludos a mi hermano del alma Emiliano Gallardo Y a todos los integrantes De los cumbieros del sur Manden ese saludo por favor Ahí su hermano Para Rufino Rufino Luis Gran amigo Saludos También para Rufino Luis Su hermano Un saludo para todos ellos Y aprovechando que estamos aquí Vamos a mandar un saludo Para la familia Mojica Para Eulogio Márquez Un saludo para él Para Doña Carlota Mojica Para toda la familia Mojica Que se encuentra aquí En el Estado de México Para toda mi familia Que tengo aquí también Para Aureliano Bacho Pedro Fuentes Para todos mis amigos Y hermanos que tengo aquí De la música también Un saludo para todos ellos Para la familia Guirre También para mis primos De la familia Guirre Allá en San Agustín Chimalhuacán Para la familia también Hernández Ruiz Mis primos El señor Florencio Mi tío Florencio Hernández Para toda nuestra familia Que tenemos aquí En la Ciudad de México Familia y amigos Que nos quieren mucho Claro Para toda la familia Que siempre está apoyando Para ellos Saludotes Así que nos vamos a ir Ahora sí ¿Con qué vamos a complacer? Vámonos conmigo Elenita Bueno pues vamos a escuchar Para todas las elenitas Que nos están viendo esta tarde Vámonos con esto Vámonos con esto Elenita de mi vida Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Elenita de mi vida Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Quédeme a mí Ya no seas así Ya no seas así Ya no seas así Yo porque te quiero Porque te quiero con frenesí Quédeme a mí Ya no seas así En la Tierra, Pintanita, me ganasas así Allá para George, en Atlanta, Georgia De parte de Santos, Veneno Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Y espero lo que te pido, que no me juegue traición Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Y espero lo que te pido, que no me juegue traición Te quíreme a mí, que no seas así ¿Y por qué te quiero, por qué te quiero, que ofrendes sí? Te quíreme a mí, que no seas así Y espero lo que te pido, que no me juegue traición Te quíreme a mí, que no seas así Y nos fuimos ¡Elenita! ¡Ahí está! Para complacer a todos los amigos Y bueno, ¿creen que nos puedan presentar a todos los muchachos de una vez? Porque no los hemos presentado Ya se va a terminar el programa y ni siquiera los presentamos No puede ser Tómalo con mucho gusto Voy a presentar a todos mis compañeros En la animación tenemos a Edmundo Pedro Gaspar Directamente desde Puerto Escondido En la guitarra tenemos al maestro Pablo Arellanes desde Collantes, Pinotepa Nacional, Oaxaca Con toda la actitud, ya lo dije Con toda la actitud, sí, muy contento Para mi primo es nuevo integrante de la agrupación en el bajo Víctor Manuel Martínez Gallardo En el bajo y pues nuevo integrante también De este lado en el timbal tenemos a... Mi compadre Santos Venegas, Santiago Así que ya le mandaron saludos Sí, desde Puerto Escondido, Oaxaca También en las tumbadoras tenemos a mi amigo Félix González Callejas Desde Corralero, Pinotepa Nacional, Oaxaca También y su servidor Desde Acapulco, Guerrero Luis Emiliano Gallardo Hernández Y mi señor padre El señor Emiliano Gallardo Camacho Desde Cerro de la Esperanza, Pinotepa Nacional, Oaxaca Bueno pues vamos a continuar con más saludos Para Jorge Mejía desde Iztapalapa Sus amigos Los Ángeles Azules Les manda un saludo a los cumbieros del sur Ahí está para Jorge Mejía Mándan ese saludo por favor para él con mucho cariño Allá para nuestros amigos de Los Ángeles Azules Con mucho gusto, para ellos Dios me los bendiga hermanitos de la música De parte de sus amigos Los Cumbieros del Sur Claro, para Esaú Sánchez Saludos desde Chicago Javier Ochoa López Saludos desde Oaxaca Donaldo Jacinto Cumbia Por favor para escucharla desde aquí Desde New Jersey Claro que sí Para Donaldo Besotes Para Gómez Oralia Saludos a Luis Gallardo Claro que sí Desde California Ahí está el saludo para él De este lado Para Carmen Gaitán Saludos para Gabriel Gómez La del Mecate Saludos para hasta Minnesota Saludos También con ese Bueno ese tema falta Ese tema creo que no es de nosotros Creo que se equivocó aquí mi amigo Ya empezamos mal Pero también se la saben porque ellos se saben todas Sí verdad Puras canciones de la costa Música costeña Con mucho gusto para todos ellos Para Leonor ¿Pueden tocarla de papel quemado? ¿Esa sí? Tampoco Esa tampoco Para Leonor Besotes Para ella Para Ranchero Chido ¿Qué ritmo traen estos compadres? Felicidades Excelente programa Saludos desde Oaxaca Luis Palacio Saludos desde Xochimilco Anita Saludos desde Los Cabos Alma Saludos desde Guerrero Faustino Hernández Saludos para todo el estado de Hidalgo Claro que sí Desde Chimalhuacán Estado de México Nos vemos el sabadito En el Salón Sagitario Ya se están haciendo presentes los amigos Claro que sí Nos da gusto que ya se estén por ahí enterando Mañana los esperamos No nos fallen Mañana regresamos después de una larga ausencia Al Salón de los Bailes Costeños El Salón Sagitario Allá en Ciudad de Zahualcóyotl No se les olvide Mañana 4 de Mayo En el Salón Sagitario ¿A qué hora más o menos para que lleguen? Estaremos iniciando nosotros en punto de las 10 de la noche Con la música de Cumbieros del Sur Bueno pues ahí está la invitación Ya lo saben en el Salón Sagitario Más o menos 10 de la noche Así que vayan a bailar un buen rato Y bueno pues vamos a seguir complaciendo Con los Cumbieros del Sur Vamos a agradecer una canción Que nos acaban de pedir Se llama Cumbia Ema Vamos a mandar este saludo Para la persona que pidió ese temita Se llama Cumbia Ema Vamos a agradecer de una vez Vámonos con esto Y dice así Cumbia Ema Es un amor muy bonito Es una linda virgencita Es una linda virgencita Me tiene loco por su amor Yo le contesto y yo te adoro mi vida Y de mi nunca Y de mi nunca nunca debes dudar Y de mi nunca, nunca debes dudar Yo le contesto y yo te adoro mi vida Y de mi nunca, nunca debes dudar Porque te quiero y te adoro con el alma Contigo linda yo me voy a casar Porque te quiero y te adoro con el alma Contigo linda yo me voy a casar Música Un hombre de niña adorada, que es el que les voy a decir Un hombre de niña adorada, que es el que les voy a decir Venga que bonito es tu nombre, que es un orgullo para mi Venga que bonito es tu nombre, que es un orgullo para mi Música Queremos saludar a toda esa gente de la Unión Americana Para mi tío Arturo Díaz hasta Omaha, Nebraska Y Arturo Díaz aquí en Toluca con mucho gusto Otro tepita sabroso dice y como se llama, me equivoqué otra vez Música Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo Así que voy a hacer, por la dejaré Para que busque otro amor que sea sincero Mejor la dejaré, mejor la dejaré Porque con ella nunca seré feliz Porque ella me engañó, me dijo la verdad Ahora por eso la voy a hacer sufrir Mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado Que sea feliz Mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado Que sea feliz Música Música Adiós mujer, adiós, adiós Lo que me hiciste pero que no te arrepientan Adiós mujer, adiós, adiós Lo que me hiciste pero que no te arrepientan Quizás un día tú sufrirás Igual que yo él sabrá lo que se siente Quizás un día tú sufrirás Igual que yo él sabrá lo que se siente Música 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 Hasta ahí con la música Y bueno chicos estaba viendo los comentarios Y les está faltando el huerfanito Y mentirosa Están pidiendo mucho esos dos temas Se los hago saber Bueno pues ahorita van a complacer con esos temas Y bueno el saludo para Claudia Ángel y Calara Urrutia El corrido de Don Berna Para la señorita que está aquí al frente A mucho gusto Para ella Gracias, gracias Aquí está en la cámara Atrás de la cámara Berna Fonseca Con mucho gusto Claro que sí Para Mariposa Lila Saludos para Alianay Que está bailando Claro que sí Para ella Que está disfrutando Para Eduardo Flores Saludos desde Nueva York Para Isa Duque Saludos Para Markelia Guerrero Claro que sí Para Pablín La mentirosa De los cumbieros del sur Desde Tultitlán Ahorita van a complacer Para Ruperto Santiago Saludos desde Denver Colorado Bravo Chapu Amigos que complacen con la canción Del huerfanito Ven se los dije Para Jesús Saludos a la conductora Muchas gracias Para Jesús Besotes Para Marisol Rivera Saludos amigos Desde New Jersey Claro que sí Para Oaxaco Acacia Un saludo para Compa Luis Gallardo Muy allá en Santa María Temexcaltepec Temaxcaltepec Ahí están los saludos Para Ala Montenegro Desde Argentina También desde Argentina Nos están viendo Nos están haciendo falta Los saludos para Argentina Claro que sí Tenemos muchos seguidores También por allá Por Guatemala El Salvador Santiago Chile Tenemos amigos también Aquí en la página Que siempre nos están Sintonizando Siempre están al pendiente De las presentaciones Son gente que nos han seguido Y están Ahora sí que en espera A ver cuándo vamos a Guatemala El Salvador Dice que quieren vernos por allá Primeramente Dios pronto Así es que Un saludo para todos ustedes Claro Para Ramiro López La cumbia Adelina Por favor Saludos desde Oaxaca Ese también Ese tema también Para Adelita Adelita Ah es que como decía Adelina Adelita La cumbia Adelita Claro que sí Ahorita también complacen Para Giovanni Álvarez Saludos para el señor Emiliano Gallardo Tiene muchos saludos Y los cumbieros del sur Y los cumbieros del sur Desde San Luis Acatlán Guerrero Claro para Martín Reyes Saludos desde Nueva York Para la familia Reyes Espina Claro que sí Y para el hermano San Juan Claro que sí Para su hermoso San Juan Juquila Para Mariposa Lila Saludos para Alinaí Que está bailando Y para Andy Santos Saludos a los cumbieros del sur Desde Acapulco Manden sus saludos Quiero mandar un saludo Para mi hija Alinaí Que está bailando seguramente Allí detrás de ese celular Porque siempre me sigue Es mi fan número uno Para mi hija Y para mi sobrino Mi sobrino Emilianito Para ellos Con mucho cariño Un saludo Para Alinaí Y Emilianito Bueno pues ahí están los saludos Además un saludo también Para mis hijas Y un saludo para Para Emilianito también Porque también le gusta la música Un saludo para Para Alinaí Mi nieta Un saludo para Para mi hija Melina Lisdenia Que también Les mando un saludo Para todos ellos Bueno pues ahí está Vámonos con otro tema Porque hay muchas peticiones Vámonos con el huerfanito Que está haciendo falta Está pendiente ese temita Sale Está muy solicitado Vámonos con esto El huerfanito Soy campesino Y trabajo en el campo Soy huerfanito Y no tengo mamá Nací solito Aquí en este mundo Sin padre Ni su madre Ni hermano Carnal Hoy que he crecido Hoy he crecido Y he tan grandecito He preguntado ¿Quién es mi mamá? Y una viejita Me dice llorando Hijito querido No tienes mamá Hoy es tu madre Cuando tú naciste Y aquí conmigo Ella te dejó Hijo querido No quiero que sufras Ven aquí conmigo Aquí vivo yo Yo siempre sueño A mi pobre madre Que por las noches Me viajé a cuidar Y que me dice Hijito querido No quiero que sufras Yo soy tu mamá Mi pobre madre Se fue para siempre Ahí en el cielo Estaba más feliz Madre querida Aquí no sé nada Yo mejor quisiera Estar junto a ti Adiós amigo Me voy para siempre Ya nunca en la vida Voy a regresar Ahí en mi pueblo Donde yo he nacido Pero sus recuerdos Hoy me hacen llorar Ahora sí chicos Redes sociales Redes sociales Para todos los amigos Que nos están viendo Claro que sí Tenemos nuestra página oficial En Facebook Los Cumbieros del Sur Oficial Y también tenemos Facebook personales De mi papá Emiliano Gallardo En Facebook O como Luis Gallardo También estamos ahí En las redes sociales Para que nos sigan también Mucho gusto Y los números telefónicos Números de contrataciones 954-544-7945 Y 954-55-94037 Desde Puerto Escondido Oaxaca A sus órdenes Esta agrupación De Cumbieros del Sur Claro Ya saben que toda la información Está apareciendo aquí En Cintilla Para cualquier contratación De los Cumbieros del Sur Ahí están los números telefónicos Para que ustedes Estén al pendiente de ellos Y bueno pues De su próxima gira Ya a partir del 4 de junio Espérenlos De nueva cuenta ¿En dónde se van a estar presentando? Estaremos en Nueva York En New Jersey Ohio Y Maryland Dos fines de semana Nos vamos el 4 de junio Así es que estén pendientes Estaremos publicando ya En unos momentos También los videos Para invitar A toda esa gente Para que ubiquen En qué salón Qué salón queda más cerca Para que ya empiecen A ubicar los salones Y nos acompañen Así es que ya en un ratito Después de la transmisión Vamos a empezar a subir Toda la publicidad Los videos Invitando a todo el público De la Unión Americana Recuerden Vamos a Nueva York Nueva Jersey Ohio Y Maryland Y mañana en el Salón Sagitario Y mañana en el Salón Sagitario Y posteriormente Los invitamos también El día 8 8 de mayo Estaremos Allí en la Sierra Mije El día 9 de mayo En San Miguel Suchistepec Oaxaca El 10 de mayo En Suchapa Puebla El 11 de mayo En Luz De Juárez Guerrero Y así Muchísimo trabajo Gracias a Dios Todo esto ya lo saben Lo van a estar publicando En sus redes sociales Así que estén al pendiente Denle like Compartir Y bueno El saludo para Emilio Pimentel Hasta San Luis Potosí Saludos Aarón Esparza Hasta Chihuahua Mi gente Saludos a ustedes Michelle Zárate Saludos desde Miami Isaías De Paz Acevedo Saludos para los cumbieros Para Marcos Hernández Saludos Paisano Bajo Bacano Por favor Que toquen la del borreguito Gracias y saludos ¿Qué creen? Que nos vamos a despedir Con un tema Así que tienen que decidir bien Cuál es el favorito Porque ya nada más Nos falta un tema Vamos a despedirnos Con el tema El primer éxito De mi papá El primer éxito Que pegó demasiado Y toda la gente Lo recuerda Se llama Tarde de Marzo Con ese tema Vamos a despedirnos Y le agradecemos A toda esa gente Que estuvo pendiente A la transmisión De Quimero del Sur Queremos agradecer A todo el personal De Titanio TV Al señor Víctor Jasso Gracias a todos ellos Y estamos Al 100% Con el público Y así que estén pendientes Porque ya en un ratito Empezamos a subir la publicidad Para la gira A Estados Unidos Claro También ya los últimos Saludos Saludos para Siri Juárez Saludos desde Puerto Angelito Para Junior Sánchez Saludos hasta Puebla Claro que sí De parte de la familia Sánchez Pacheco Tocan el interesado Muchas peticiones Pero pues ya nada más Se van a ir con La tarde de marzo Así se llama La tarde de marzo Uno de los primeros temas Muy significativo De los cumbieros del sur Así que vamos a complacer Con este tema Nosotros ya Nos estamos despidiendo De verdad que muy contentos De estar conviviendo Esta tarde aquí en Titanio Y sus amigos Con los cumbieros del sur Y bueno pues no se olvide Que más tarde Hay programa Por Rock Titanio En punto de las 4.30 Con Juan Hernández También un saludo Para todos los amigos Que nos ven desde YouTube Completamente en vivo Así que nos vamos Con este tema Algo más que deseen agregar Porque ya nos vamos Pues gracias Nuevamente gracias A toda esa gente Que nos estuvo mirando En esta transmisión Esperamos seguir contando Con su apoyo Esperen sorpresas nuevas Tenemos videos en puerta Tenemos videos Que se van a grabar Giras Así es que no dejen De seguirnos Y gracias por ese apoyo Y saludos para toda esa gente Que nos sintonizó Desde la Unión Americana Y de aquí de México Y bueno también Descarguen la nueva aplicación De Titanio TV A través de Google Play Ahí van a encontrar Gran contenido De todo lo que se hace Aquí en Titanio Records Así que nosotros ya nos vamos Yo soy Fanny Emba Y bueno pues Hasta la próxima Ellos fueron Los cumbieros del sur Vámonos con esto Yo vivo en el recuerdo De aquel amor tan grande Que una tarde de marzo Que ella me abandonó La vi que se alejaba Yo triste me quedaba Llorando mi desgracia Llorando a mi dolor Llorando amargamente Me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas Y a tomarme un mezcal Le dije al cantinero Sirvame más tequila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Me dijo al cantinero Llamó en su brasa mía La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para tierras lejanas Donde ella ni contigo Se volverá A ver Llorando amargamente Me fui yo a las cantinas Me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas Y a tomarme un mezcal Le dije al cantinero Sirvame más tequila A ver si con el vino Yo la puedo olvidar Me dijo al cantinero Llamó en su brasa mía La mujer que tú quieres Ya nunca va a volver Se la llevó su padre Para tierras lejanas Donde ella ni contigo Se volverá Gracias Gracias Y esto va Valle Eduardo Lemus Por 유튜�ube La mujer de la mamá ¡Bien! ¡Por Mamá! ¡Verdad! Todas las mañanas